bueno aquí usted puede ver así va avanzando ya la obra de la casita de victorino podemos ver pues esta casa es exclusivamente para ellos anteriormente viví en aquella casita vamos a agradecer a la gente que está colaborando verdad con su ayuda pues para poder levantar esta casita ya pues que él no tenía una casa simplemente pues estaba posando podemos ver allá en la parte de atrás en las condiciones en que estaba la casa vamos a mostrárselo con un zoom pueden ver y la gente pues que quieran colaborarle cuando pueden hacer para apoyándole a victorino decirles que gracias primero darle la gracia a la comunidad que se han hecho presentes a los muchachos que están mirando aquí a mi espalda son personas que se han puesto de acuerdo y se han organizado vienen este ahorita sólo tenemos personas de los ranchos la mayoría decirles que pues va lento pero seguro invitar a las personas que se animen comunidad de los justillos estamos esperando su aporte por favor ayúdennos esto es esto es una calidad que estamos haciendo para estas niñas necesitamos como pueden ver a mi espalda tengo tiene la casita está todavía se puede decir a media necesitamos mucho más y agradecer a las comunidades que se han hecho presentes con dinero y trabajo actualmente con cuánto más o menos cuentan porque como vemos que todavía valen va lenta la obra se necesita más me imagino que tiene para el techo también el techo ya lo tenemos ahorita lo que en mi mano yo sólo tengo 140 dólares que ahora voy a entregar 135 pues segovia nos está haciendo bastante como decirle un descuento con el material que nos está haciendo decirles a las personas que no tenemos estamos prácticamente ya brazos cruzados necesitamos de esas más amigas esperamos contar con ustedes bueno a los amigos que quieren apoyar este directamente pueden hacer llegar su colaboración con marisela o también pues con nuestra página verdad nosotros gustosamente haremos un vídeo de una entrega marisela porque queremos buenas cuentas verdad que no se malinterprete verdad y lo que queremos es lo si usted quiere colaborar lo pueden ayudar lo pueden hacer con marisela pueden traerlo ahí en el chalet o también con nuestra persona se puede comunicar algo más que quieras agregar marisela tocarles el corazón de esas personas así como lo ha hecho ferretería segovia que nos está colaborando con un descuento con el material que nos está nos está viniendo a dejar invitar a las personas ya que pues como comunidad hemos mandado solicitudes y no hemos tenido respuesta y no esperamos esto para después esto tiene que ser ya pues tiene que ser ahora ahora es ahora porque acordemos lo que viene el tiempo de las milpas y después estos señores nos van a dejar el trabajo y tienen justa razón así es que señores por favor necesitamos de su colaboración y todas las personas que están vendiendo están viniendo a trabajar a honores si solamente le estamos cancelando a un señor pero es algo insignificante prácticamente solamente es para el transporte el transporte que le están cancelando el viaje a todos los días el viaje a todos los días entonces lo que le están es colaborando con los viáticos bueno ahí escucharon a marisela ahora la gente que quiere ayudar vamos a poner ahí un este a disposición verdad que usted puedan hacerlo verdad lo puede hacer con marisela o con mi persona verdad marisela se comunicó con nosotros pues solicitando también el apoyo en el sentido de dar a conocer las necesidades que tiene acá podemos observar pues acá están trabajando como dice voluntariamente es que un agradecimiento a ustedes y a las personas que también pues van a poder apoyar que están necesitando económicamente están necesitando pues para terminar este proyecto como es la caseta de vitoriano y sus hijas verdad muchísimas gracias que el señor los bendiga a todos y y